de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde, La Fórmula. Estamos de regreso en esta Fórmula Radio Centro de la Semana y hoy, bueno, cuando nos fuimos a la pausa, vamos a intentar conversar, como lo estaba diciendo, con nuestra queridísima Olga Tañón, quien es, bueno, que es apreciada, valorada por toda esta República Dominicana. Hola. Hola, ¿cómo están? Ay, bienvenida, Olga, aquí a Fórmula Radio a través de SuperQ. Felicidades por esta nueva nominación al Latin Grammy. ¿Cómo te hace sentir esta valoración de esta producción, Olga? Y además, una conjugación de nominados donde hay muchos dominicanos. No, mija, pero ¿sabes una cosa? Por lo menos yo te digo una cosa. Yo estoy bien feliz porque me han nominado con los monstruos. O sea, no estamos nominados con poca cosa, señores. O sea, estamos nominados de verdad con gente buena, con gente que admiro, con gente que conozco. Correcto. Y estoy súper emocionada, súper feliz. En especial, ¿sabes por qué? Porque aparte de eso, es la primera vez que se le hace un reconocimiento a la mayor institución musical que tiene Puerto Rico de salsa, pero en merengue, que es el gran combo de Puerto Rico. Así mismo es, Olga, y justamente tú que has sido una banderada no solamente de Puerto Rico, sino de un género que tú, desde el inicio de tu carrera, has acuñado, que es el merengue. Y yo decía, antes de ir ahorita a la pausa, que tú también eres una mujer con una capacidad de cortavenas también, porque puedes cantar lo que te da la gana. Pero ¿cómo ha sido para ti siempre enarbolar este género que es dominicano, pero que tú has hecho tan propio y además la valoración que siempre le has dado a República Dominicana? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que te tengo que decir es que yo siempre lo he dicho en las entrevistas, desde muy pequeña, mi papá trabajaba para una compañía que se llamó Mudanzas Dominicanas y Puerto Rico World Moving, que era obviamente el nombre en Puerto Rico. Y desde chiquita, pues yo ando viajando a la República desde como de 7 u 8 años. Siempre nos íbamos, ese era mi Disney, ese es el Disney de nosotros, ¿no? Ir a la República Dominicana y aprendí a valorar, aprendí. Empecé a tocar una tambora, o sea, no la tocó bien, pero empecé a tocar una tambora cuando iba a La Vega, a esos sitios, ¿no? Que tuve la oportunidad de viajar un montón, pero nunca pensé eso si iba a hacer merengue. Cuando me ofrecen la oportunidad de hacer merengue, que yo pensaba que iba a ir a una audición de una banda de rock en español, y dicen que es merengue, pero yo no sé cantar merengue. Ahí Ringo Martínez me dice, bueno, el que canta, canta. ¡Ay, ay, ay! Y yo, oh, oh, pero ¿y esto qué vaina es? Espérate un momentico, le dije, pues, ¿sabes una cosa? Pues vamos a meterle caña a esto. Y comencé a hacer merengue, tanto es así que ya llevo 35, casi 34, 35 años haciendo merengue. Estoy bien contenta, bien, bien feliz, pero de ahí en adelante cuando comencé a hacer merengue, una de las cosas que yo siempre le he dicho a estos chamacos que quieren hacer merengue, que deben conocer lo que son las diferentes ramas del merengue, porque si tú vas a hacer un género musical especialmente que no es autóctono de tu país, tú tienes que aprender que hay un apampichao, que hay una bachata, que hay diferentes ritmos del merengue dentro de un género como tal. Entonces, el respeto sobre todas las cosas, yo creo que ha sido una clave en todo este caminar por el merengue que ha sido tan lindo. Olga, está, o anda el historiano por acá, está nominado junto a Héctor Acosta, junto a Mili Quesada, ¿cómo te hace sentir estar nominada junto a personas que se quieren tanto y la gente, el público dominicano ama aquí? No, bueno, como te dije anteriormente, no estoy con poca cosa, no, señores, estoy con la gente grande. Juan Luis. Oye, es una de las cosas que, sí, Juan Luis Guerra también está nominado, entonces yo creo que, como te digo, un privilegio. Éramos los pre-nominados, éramos casi 200 personas. Correcto. Que hayamos quedado cinco nada más es un regalo. La realidad es que por eso yo lo celebro tanto, ¿entiendes? Especialmente porque hay mucha gente con muy buenas producciones también y que nos hayan tomado en consideración a todos nosotros, pues ya es un regalo. Oye, todos, yo creo que todos nosotros tenemos Grammy ya, ¿no? Sí. Pero el estar en esa lista de cinco nada más es un privilegio. Olga, el reinventarse, el mantenerse en una industria en donde muchas veces las mujeres nos ven o nos veían quizás como un punto de debilidad, sin embargo, tú hablas de 35 años, en donde te has mantenido con una evolución constante en lo musical y en lo físico. ¿Qué es lo que más disfruta ahora después de todo este camino transitado en la industria? Que todo el trabajo que pasamos cuando empezamos todos nosotros, que no había ningún tipo de redes sociales y que lo hicimos con tanto sacrificio y tanta, ¿entiendes? Tanta, ese hambre que teníamos cada uno nosotros, pues nos dio fruto y tenemos que seguir luchando por eso. Una de las cosas que siempre me molesta que dicen, no, lo que pasa es que es género tropical, sea merengue o sea salsa, ya eso está pasé, ya eso no se oye, no, eso es mentira. Eso es mentira y cuando me preguntan, siempre me han preguntado que si pienso que el merengue va a desaparecer, me da coraje porque aquí estamos hablando, igual que la salsa, de una bandera de un país. Correcto. Eso es imposible que desaparezca, ¿entiendes? Eso es imposible que desaparezca y mientras estemos con nosotros, dándole honor a un género musical que es tan apreciado y tan defendido, como somos nosotros los hispanos, ya sea la gente en Santo Domingo, como la salsa en Puerto Rico, tenemos que seguirlo echando para adelante y eso la más y nunca va a morir. Estás componiendo, Olga, tú eres una mujer que te gusta componer, aprecias lo que es la música de manera en general, pero en este momento de la pandemia donde creciste tanto dentro de las plataformas digitales, ¿también tuviste ese momento personal para otra vez esa musa de la escritura, de la composición, llegar a ti? Bueno, escribí unas cuantas canciones, pero lo más que hice fue cocinar, niña. Yo lo sé, yo lo sé. En esta pandemia, mira, muchacha. Pero también una linda imagen, porque cocinaste, pero también hoy estás con cuerpazo. Ah, sí, pero me operé la tripa porque me lo comí todo en la pandemia, mi amor. No, 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 yo esa tripa me lo operé. Yo dije, no, no, yo gordita no soy... Y que nada, gracias a Dios, volví a mi peso, pero estoy contenta, estoy contenta, estoy bien contenta. Qué linda. Sí, estás bellísima, déjame decirte, siempre veo también los videos ahí compartiendo, haciendo ejercicio. Hablando de, volviendo al tema de los Latin Grammys, ¿no te preocupó que desapareciera la categoría del merengue? Y incluso la unieron con el tema de la bachata. Bueno, mira, cuando se desapareció la categoría. Claro que nos preocupó a todos. Nos preocupó a todos. Mira, más que preocuparme, me entristeció, ¿entiendes? Porque uno se entristece cuando tú dices, coño, pero si sabemos, como quiera, seguimos habiendo mucha gente que hace merengue, ¿entiendes? Y también por bachata, pero si las tenían que unir, pues yo no tengo problema de que las unan, pero también las deberían dividir, porque hay mucha gente que hace bachata y deberían tener también su categoría. Pero mientras por lo menos estén dando esa importancia, que por lo menos la están uniendo, ya vamos a ver si en el próximo paso nos hacen el favor, entonces, ¿no? De dividir las dos categorías. Olga, justamente el huracán Fiona pasó por República Dominicana, pasó por Puerto Rico, primero, como sé que tú eres una banderada de las ayudas de manera constante, sin tener que esperar un acontecimiento atmosférico, ¿cómo se puede ayudar? Sé que siempre estás a través de fundaciones, a que la gente pueda donar y pueda dar esa mano amiga que tanto se necesita. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes, como yo siempre le digo, a la gente de los pueblos, irse directamente a la gente de los pueblos, gente de las iglesias, tú no tienes que impactar como tal un país completo, porque por eso está el gobierno y pagamos interés y pagamos, ¿cómo se llama? Impuestos, impuestos, impuestos. Por eso pagamos los impuestos y por eso es un gobierno para que nos apoye, pero ahora bien, yo siempre he dicho que es importante que también nosotros, aunque impactemos, como te digo, 10 familias, 20, 15 familias, pues vamos a impactar a la gente, ¿entiendes? Lo importante es por lo menos impactar familias y ayudar familias poco a poco, porque aunque no lo podemos hacer todos, porque políticos no somos, pero lo más que podamos, eso va a ser bien apreciado y de ponerle una sonrisa en el rostro a por lo menos una persona que le hace falta ese empujoncito, como decía mi mamá, que en paz descanse, pues siempre va a ser importante. Así es. Hola, Olga, la Perris de este lado. Tengo una pregunta para ti. Mira, Bad Bunny también fue nominado a los Latigrami y también se presenta y lleva el dembow por los altos, Conti, y me preguntó. Entonces, ya que tú has adoptado tanto el ritmo dominicano, te pregunto, ¿veríamos una Olga Tañón en un dembow? Mira, yo no sé, porque yo he hecho, en el caso del reggaetón como tal, yo hace 20 años hice un reggaetón y he seguido haciendo un par de cosas con influencias, ¿entiendes? Porque también eso es muy Puerto Rico también, entonces meto el merengue y también meto una influencia un poquito urbana, pero hay tantas cosas que están saliendo hoy en día con tantos nombres que uno dice, mira, yo voy a hacer lo que yo sienta que a la gente le mueve el fundillo, que se muevan el cuerpo, que lo gocen y que lo bailen, porque, ¿entiendes? En la medida que uno siga llevando, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Eso es así. Olga, me imagino que sí vas a sacar ese tiempo para estar presente en la gran celebración en el mes de noviembre del Latin Grammy, ¿correcto? Vamos a tratar de hacerlo, tengo unas cuantas actividades, tengo unos cuantos shows en noviembre, vamos a ver si no conflige con la fecha de la premiación. Así es, bueno, Olga, alguna última pregunta. Una última pregunta, en tu agenda, Olga, ¿tiene venir a la República Dominicana alguna presentación aquí? Tengo, no sé si es presentación o cuándo tengo presentación, pero sí quiero ir, quiero ir primero a conocer mi sobrino, el hijo de mi ahijado que nació y vamos a ver si hacemos, si hacemos al de Gabriel y a ver si hacemos un par de cositas por allá. Así es, así es. Pues, Olga, agradecerte a ti y al señor Billy por esta conexión con nosotras a través de esta super Q y aplaudiéndote desde aquí porque eres puertorriqueña, pero también te consideramos nuestra, porque por ese cariño y esa diferencia que siempre ha tenido para nuestro género, también para la República Dominicana. Muchas gracias, que Dios los cuide, Dios los bendiga y, bueno, ustedes saben que yo cada día que puedo, y doy la gracia a la República Dominicana, una por ser parte maravillosa de mi niñez y otra por haberme dado con su género musical el pan de cada día mío y de mi familia por tantos y tantos años. Así es, merecido honor a quien honor merece y al final yo siempre he dicho que la calidad de los que permanecen en el tiempo y 35 años se habla porque tú has mantenido tu esencia y tu calidad también humana. Listo. Ahí está, ahí estaba Olga Tañón con nosotros y una rica y una linda conversación. Su sentir ahí la dejó plasmado, Olga, con este reconocimiento y ahí lo dijo, que su mayor premio es estar nominado con estas grandes personalidades que se dividen entre Puerto Rico y República Dominicana. Así que qué rico estar, haber conversado con ella, que ayer justamente pues salieron las nominaciones de Latin Grammy 2022. Kenny, hablando de eso de las nominaciones del Latin Grammy, ayer hablábamos de todos los dominicanos que salieron nominados, pero hoy haciendo un recorrido por las redes sociales veo lo de Charlene que ella dice que nunca se imaginó estar nominada al Latin Grammy y menos en una participación en el álbum de Cristina Aguilera. Así es. Entonces, qué bueno, ayer no hablábamos de ella porque no tenía la información, no sabía que ella estaba nominada, pero qué bueno que más dominicanos estén en esa lista, que sigan representándonos en una premiación tan importante que siempre se encarga de destacar la calidad del trabajo, el trabajo de calidad. Y qué bueno que también esté una joven dominicana porque estaba así como que molesto ayer, pero Dios mío, no tenemos ningún joven que nos represente ahí, bueno, el chico. Claro, Alex Ferreira. Alex Ferreira, pero qué bueno ver también a Charlene ahí y que otros jóvenes se continúen inscribiendo en la academia, llevando su trabajo. Aquí hay muchos muchachos que tienen mucho talento y los viernes de conociéndote nos ha dado como que ese saber y ese sentir de que hay mucho talento dominicano y que sigan saliendo los nombres de República Dominicana en alto. Así es, así que qué bueno que diste esta información y con esta misma pues finalizamos este bloque con esta excelente conversación con Olga Tañón, quien bueno ahí dejó su sentir con relación a su nominación nueva mes al Latin Grammy y que además el género ni bachata ni el género merengue bajen la guardia y acuño lo que dijo Olga, que se pueda quizás a partir del año que viene que exista una categoría solo para bachata y una categoría solo para merengue. Así que con esta información en primicia en esta Fórmula Radio vamos a la pausa y cuando retornemos más información porque hoy es miércoles centro de la semana. Gracias. 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 Gracias.